Rastras se acentó sobre el boulevard del ejército, eso a la altura de la fuerza aérea, obstruyendo los carriles que de Ilopango conducen hacia San Salvador. Cientos de personas se vieron afectadas y ante el cierre del paso, pues optaron por caminar varios kilómetros para poder llegar a su destino final. Por fortuna, en el percance solo se reportaron daños materiales. He pesado, vengo caminando unos 5 kilómetros por ahí. ¿Ya se reportó? Sí, ya reporté. ¿Este lo tomó de sorpresa el accidente de tránsito? Sí, prácticamente de sorpresa. Lo bueno es que me avisaron temprano, por eso pude venir caminando. ¿A tomar el transporte más adelante? Sí, más adelante. Ya voy algo tarde, tengo que hablar para la empresa, eso me afecta y la caminada. ¿Cuántos kilómetros ha caminado? Por lo menos unos 5 kilómetros. ¿Desde dónde hasta? Desde kilómetro 2 y medio. ¿Hasta dónde se dirige? Hasta la troncal del norte. ¿A pie? No, no, ahí casi el agarro, el transporte. Sí. ¿Le tomó de sorpresa este accidente? Sí, de sorpresa. Voy a llegar tarde a mi trabajo. ¿A qué horas tendría que estar? A las 7. Y tuve que caminar como más de 10 kilómetros. ¿Más de 10 kilómetros? Sí, desde mi filo, bastante. ¿Desde dónde vienen ustedes? Y desde ahí, de horizonte, después de...